Desde México, desde el sur de Tamaulipa, hasta Venezuela, hasta el Valle de Caracas, la Oveja Negra con el Profeta, Simón. Son más de 20 años viendo sus antecedentes, ¿qué les pasa a las iglesias? A los puras, a las señoras, no viene el Apocalipsis, es que ya llegó su hora. Pues la Oveja Negra y el Profeta vienen con el fuerte, pa' que entiendan que es la era de la Valle y del Machete. No me digas que no sabes si en tu culo se te meten, no me invadieron calles como desde el 87, soluciones no consigo, como le presto el abrigo, si el problema es de raíz, pa' quien carajo es el castigo. Tu precedente es increíble, asesinato por menores, muchos de estos los entiendo, pues dañaron sus valores. Ya no cantan, ya no brincan, ya no lloran ni sonríen, puede que si lo tropiezan, miren en ti, ya no confíen. Desde Tamaulipa, sin pagar fronteras, hasta Caracas, los infantes ya no juegan, lo que quieren son las pagas. Y no charleo, pues claro estoy que esto es lo que veo, ey latino, tu vivo es parte del candeletero. Y no es posible verlo con la UCI, también el puñal, tú sabes que hace poco tiempo andaba en el pañal, yo. ¿Qué pasa? Con el cráneo brindo por la reflexión, pronto espero conseguir la solución. Negligencia es la palabra de los que los crían, y el trabajo de nosotros es que de nuevo ellos rían. Yo, 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 no pueden seguir los niños con armas en las calles, yo, 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 tenemos que hacer algo más que pedir adiós. Yo, on your family, con cráneo, la hueja negra, yo, partela. La hueja negra desde el sur de Tamaulipa, hasta el valle de Caracas, con profetas en la rifa. Presentando conexión latina, fina de la buena, las balas y el machete, las pistolas en la calle suenan. Los niños con juguetes de la muerte están jugando, sintiendo el poder en manos, pero se están acabando. ¡Pum, pum! Suenan las balas, lleva la inocencia, emprendiendo el camino a la delincuencia. Malos tratos en que hasta han tenido, la frágil estructura inocente han herido. Desde México hasta Venezuela, más niños en la calle que la pinche escuela. Eso se vive y no es novela, la sociedad mierdera y los pobres niños son los que la llevan. Novena negra desde el sur de Tamaulipa, hasta el valle de Caracas, presentando conexión latina, fina de la buena, las balas y el machete. Tamaulipa Venezuela Tamaulipa Venezuela Venezuela Tamaulipa Lippa Tamaulipa Vuma Tamaulipa Tamaulipa Tamaulipa